hola hola a todos cómo están buenas noches nos encontramos hoy aquí en open house a través de zoom qué maravilla esa tecnología como nos permite estar conectados aunque físicamente no nos podamos reunir hoy tenemos un programa muy especial vamos a estar en vivo los integrantes de la de su casa team vamos a estar hablando sobre todas estas inquietudes que tenemos en estos momentos de qué está pasando en el real estate estoy hoy con vicente de mi compañero mi colega gracias vicente por estar de nuevo aquí en este programa que rico compartir contigo especialmente hoy en la victoria que tal muchísimas gracias de nuevo por tu invitación y pues bienvenidos todos los que están conectados en este momento en dos en línea tv para ver este programa open house de victoria morales y como dijo victoria pues vamos a estar respondiendo todas las preguntas que tengan con respecto a real estate en este kobe night in si así es pues bueno como nosotros puedes o sea detrás de cámaras en nuestras reuniones que siempre estamos en contacto como equipo hemos estado discutiendo todo este de todas estas preguntas que los clientes nos han hecho y pues como de todas formas y como individual individualmente nos hemos encontrado con clientes cuéntame tú vicente que cuáles han sido esas preguntas que tú has encontrado más frecuentes bueno pues por ahora las personas que se han comunicado conmigo tienes muchas preguntas con respecto a si pueden continuar realizando visitas a propiedades de cuales pues ellos están interesados en ver entonces una pues la respuesta es los open house y las visitas pues personales cara a cara con el cliente están fuertemente prohibidas durante el kobe night in pero en este momento estamos realizando todas las medidas de precaución porque de todas maneras hay algunas propiedades que aún están en el mercado y si aceptan esos showings entonces siempre usando obviamente los guantes de látex las mascarillas coer shoes también el hand sanitizer siempre siempre avoid ok a no tocarlos como todos los puntos que son no abrir gabinetes pues nada de esto entonces siempre son como las recomendaciones que debemos de llevar en un cuando estaba haciendo un show y pues con algunos clientes claro que sí pero ahora sí es es el el market del real estate continúa y hay muchas personas que siguen vendiendo sus propiedades y están aún en el mercado y hay aún compradores que están en búsqueda de su casa pues ahora que obviamente es de de primera necesidad tener un hogar claro que sí obviamente pero yo pienso que igual es algo que siempre va a suceder siempre necesitamos un techo o sea en donde vivir hay alguna otra pregunta que tú recuerde claro que sí hay otra que es como cuál es la mejor manera o la manera más segura de mostrar mi propiedad si no lo puedo hacer cara a cara bueno entonces ahora nosotros estamos realizando también tour virtuales solamente está aceptado que esté la gente en la propiedad entonces realizamos videollamadas a facetime o zoom por ejemplo esta herramienta que estamos utilizando hoy que son herramientas buenísimas podemos realizar todo el tour virtual de la propiedad y después de esto de las personas si están interesadas pueden hacer una oferta o después de eso pueden hacer una inspección de la propiedad donde todo va a ser virtual todo va a ser virtual de todas formas pienso yo que de todas formas el cliente está protegido con la cláusula de de estar pendiente de una inspección que obviamente como tú dices el inspector pues puede ser o sea el bien asistir a la a la propiedad y realizar la inspección en solito claro que sí así es como está manejando pues en estos momentos que qué pasa contigo qué pasa con los clientes que tú estás manejando en este momento tiene preguntas tiene una pregunta ahora pues has visto todas las intervenciones de tanto de el primer ministro como de nuestro por decir alcalde o cómo se llama el premier cuál sería la traducción para en español sería como sería el gobernador algo así bueno por qué hemos estado que ha estado discutiendo mucho sobre el tema de la renta si todavía hay que pagar la renta si no bueno yo pienso y basado pues en lo que han dicho si tú estás en esa situación que tú definitivamente tienes que decidir en comprar comida o pagar la renta lo que recomienda es pues efectivamente compra comida ya entraría la renta hacer algo secundario pero pienso yo de todas formas que es algo que se debe manejar entre el largo y es algo que ellos deben llegar a un acuerdo y obviamente debes informarles al lado si estarás teniendo dificultades para para pagar la renta en ese acuerdo ellos pueden llegar de pronto que él no te pueda disminuir solo por este tiempo un poquito la renta o pueda pues efectivamente darte plazo para que tú la pagues en este en este tiempo difícil también qué preguntas me han hecho mucho sobre el mortis es algo delicado también hemos visto sobre lo que han anunciado pues lo del programa de de ferro que fue para hasta seis meses de como de pausar el pago de los de los de las cuotas de mortis yo aconsejo y pues de toda forma está asesorada por profesionales en mortis como mortis broker y alguien que trabaja en un banco en mortis en cada caso es independiente no podemos generalizar no podemos pensar que todo el mundo califica de la misma manera cada caso será estudiado de forma independiente en el banco por eso el mejor consejo es acercarse a su no acercarse físicamente y ellos le dirán en qué situación se encuentra porque hasta donde tengo entendido hay gente que puede estar aprobada por un mes nada más por dos meses por tres meses o los seis meses dependiendo del caso en el que se encuentre también me han preguntado mucho si esto te va a ver afectado o reflejado en el crédito es algo que es algo que nadie en esos momentos puede dar una respuesta porque no sabemos cómo va a pasar lo que yo tengo entendido y estas personas profesionales en el tema de hipotecas me han dicho que están están directamente conectados los bancos con el crédito seguro o sea que si tú obviamente llegaste a un acuerdo con el banco y tú vas a demorar el pago de tu de tu hipoteca o la vas a como se dice como a que se haga a fin de del pago final de tu hipoteca nadie puede decir eso porque pues o sea al tú dejar de pagar eso automáticamente se va a ver reflejado en tú tú crees que en un futuro ellos vayan a omitir esos pagos o que nos vayan a borrar del crédito no sé cómo lo manejarían definitivamente por eso pienso que es algo muy específico que se debe que se debe hacer porque con respecto al morguez al rey del morguez hemos visto varias veces de que hemos publicado también de que el gol el gobierno ha decidido disminuir el rey del morguez que sabes tú con respecto a esto porque yo he tenido varias preguntas y digo si el morguez ha disminuido pero resulta que en realidad no es para todas las personas no que nos puedes decir con respecto a eso ya y o sea en realidad ha subido un poco precisamente porque porque ahora de pronto ellos están de pronto un poquito más con más con más precaución al al aceptar los mortes no quiere decir que hayan digamos se hayan vuelto más difíciles las aprobaciones no igual la persona que cuenta con su trabajo tiene su buen crédito tiene su down payment o sea tiene chances muy altos de obtener un mortgage lo que ellos están es hacer cerciorándose de que tu trabajo no va no va a cerrar no te va a mandar a casa porque pues no te pueden pagar o sea es una de las medidas que están tomando ellos en estos momentos cerciorándose de que tu trabajo todavía está activo entonces de pronto se ve un poquito reflejado en la parte del morguez como una especie de seguridad del interés perdón como una especie de seguridad que ellos se están tomando por ahora ok está genial yo por ejemplo aquí tengo algo con respecto a que si deben de pagar renta durante este periódico y night in y dice que en marzo 26 del 2020 ford recomienda encarecidamente pues a las personas con empleo que paguen el alquiler y que las personas que están en verdadera crisis pues no lo paguen y lleguen a un acuerdo con el land es importante tener en cuenta que ninguna ley ha cambiado con respecto al pago y alquiler según el sitio web del gobierno de ontario se aconseja que los arrendadores inquilinos trabajen juntos durante este momento de crisis y lleguen a un acuerdo de decir bueno está bien entonces me vas a pagar la mitad porque estás con un subsidio del gobierno en este momento no tienes trabajo pero siempre puedes continuar con los pagos de renta porque también sabemos de que los landowners también tienen esos gastos y también tienen compromisos pues con respecto a un morgue exacto de acuerdo igual que te iba a decir yo o sea pienso si tú estás porque he escuchado muchas preguntas y pues es gente que todavía está trabajando que está recibiendo su income pues lo que digo yo si tú no estás afectado en tu área financiera pues sigue haciendo los pagos yo creo que sería lo más lo más sensato que podríamos hacer lo más justo para todos pienso yo pues que son así como las preguntas más más frecuentes tengo algo pero no no o sea como algo que me está dando vuelta no me acuerdo exactamente qué es pero han sido como los temas déjame pensar qué más no sé vicente qué más pues por ejemplo en ese momento siempre las preguntas que también son así continuamos trabajando como real estates si seguimos trabajando como real estates muchas propiedades que se estaba que estaban en el mercado antes de que pasara el kobe night king tienen fecha de cierre más o menos en estos en esos meses son dos meses que vamos a estar pues con este problema y por eso el mercado continúa porque hay personas que aunque ya vendieron su propiedad están buscando una nueva o si ya encontraron una nueva están vendiendo la propiedad en la que está en estos momentos para poder hacer como el cambio de vivienda pero pero definitivamente el mercado continúa lo único bueno es que digamos no hay más no hay muchos compradores afuera entonces hay más posibilidades de que compras exacto ya no hay múltiplo oferta entonces tienes las opciones de que tu oferta sea aceptada entonces de hecho hay algunos precios que han disminuido pero es porque ya hay viviendas que llevan mucho tiempo en el mercado bueno eso ya depende del vendedor pero y de su motivación para vender pienso yo yo pienso que hay hay oportunidades y situaciones en las que pues depende de la forma como tú la estés bien yo pienso que por ejemplo haciendo una comparación con el mercado de valores pues obviamente este tipo de situaciones se ven mucho o sea son más visibles en el mercado de valores que en otro tipo de mercado como el de real estate pero que pasa en esos mercados cuando las inversiones bajan la gente que pasa entra en pánico y empieza a vender quien está con ventaja de esa situación el que entra a comprar que obviamente coge un valor mucho más asequible y eventualmente el mercado se estabilizará y entrará a ganar en lo que lo que invirtió entonces yo pienso que de la misma forma en el real estate en estos momentos pues si tú estás en la capacidad de gastarse en tu trabajo estable y efectivamente piensas invertir yo quien yo pienso que sería un buen movimiento o sea sacar ventaja como no en un mal sentido sino de ver la oportunidad de que puedes encontrar un mejor vídeo en estos momentos y efectivamente por un lado estás perdiendo en la bolsa pues estás ganando en tu inversión de real estate porque lo que tú dices hay algunas propiedades que han bajado han bajado sus precios claro yo creo que es la oportunidad de que en realidad si usted está buscando comprar su propiedad este es el momento hay que comprar la propiedad y obviamente el coin haitín se espera pues que termine en los próximos tres meses quiero ser optimista quiero ser optimista pero pues esperemos que con la ayuda de dios así sea y pues obviamente el mercado continúa entonces siempre vamos a estar aquí trabajando para ustedes como siempre lo hemos dicho tenemos muchas tecnologías hoy en día que podemos utilizar pues para continuar con las transacciones siempre estamos allí para una llamada una videoconferencia todo para atender pues todas las opiniones no sé si en este momento tenemos algunas preguntas de las personas que están conectadas a facebook anita con una pregunta hola sí muy buenas noches a los dos gracias por estar en vivo en este momento si tenemos algunas preguntas tenemos a mónica león cruz dice cómo funciona y cuánto es el porcentaje que sube la renta ok las ventas pero cuánto sube cuando cuando se te cumple tuvo o al año porque siempre hay un porcentaje estipulado por el gobierno para subir cada año la renta dependiendo pero la renta a ti no te la puedes subir hasta que tú no cumplas el primer año de tu contrato ok perfecto bueno tenemos también por acá hay un saludito para vicente que dice happy birthday muchas gracias bueno por ahora no tenemos más preguntas bueno el director gracias vicente bueno mil mil gracias por estar pues con nosotros hoy aquí por compartir todas esas preguntas que te han hecho los clientes que yo sé que habrá mucha gente en casa que se habrá hecho las mismas preguntas y mil mil gracias no a ti muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu programa open house y a ana por esta invitación también a dos en línea tv ok muchísimas gracias y hay un saludo y adiós a todos los que están conectados en este momento claro que sí feliz cumpleaños otra vez muchísimas gracias a celebrar a la cocina seguro que sí bueno vamos a ir a un corte comerciales de nuestros patrocinadores y después de este corte vendremos con nosotros dos integrantes de su casa team juan carlos y marcela ya nos vemos nos encontramos aquí envío unic en el 35 90 de roderford los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos como manicure pedicure corte de cabello color fact reduction como creó lipólisis cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita vi unic tensiones de pestañas tenemos microblading tenemos lifting de pestañas y bueno muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales envío y no sólo contamos con los mejores servicios sino que también contamos con los mejores productos tales como la línea casmara de españa y la línea de diego de la palma de italia todos para cubrir las necesidades de tu piel los esperamos en billoni suscríbete Gracias. Claro que sí. Bueno, estábamos hablando con Vicente de todas estas preguntas que nos hacen los clientes de todo lo que está pasando, que hay tanta especulación, tantas cosas, todo el mundo dice cosas diferentes. Quisiéramos que de pronto ustedes compartieran cuáles han sido esas preguntas más comunes que ustedes han recibido en este tiempo. Bueno, tú sabes que especulaciones siempre ha habido en la historia y muchos más, mucho más en este momento, ¿verdad? Por ejemplo, nos han llegado muchas preguntas. Una fue, por ejemplo, si ya yo vendí mi casa, ya tengo la transacción hecha, no ha llegado el día de la mudanza, ¿yo puedo romper el contrato por el COVID-19? Sí. Realmente la respuesta es, nosotros somos agentes de bienes raíces, no abogados, así que la pregunta debería realmente formularse al abogado de Real Estate, pero desde nuestra experiencia, un contrato es un contrato y es para cumplirse, así que si se quiere salir, muy seguramente tendría problemas legales. Sí. Es cierto. De todas maneras, ya es un contrato que está para cumplirse, entonces lo mejor para evitar inconvenientes es buscar, aprovechar el momento que está muy bueno para comprar, salir a comprar, aprovechar el tiempo y así asegura que va a comprar su propiedad y entrega la que ya está comprometida, que es lo que vendió. Sí. Completamente, es cierto. Yo creo que le recomendamos que dejen que las cosas fluyan de una manera lo más natural posible, teniendo en cuenta todos los, no, tener el protocolo, tener en cuenta que hay que cuidarse, ¿sí? Y tener distancia con otras personas y si se va a visitar la propiedad que se va a comprar, ¿sí? Se van a hacer showings y todo eso, tener todas las precauciones. Y hay que usar mucho la tecnología. Fíjate que hay personas que entran en pánico y se paralizan. Y bueno, lo ideal es mente sobre materia, tratar de controlarnos y pensar positivamente que esto se va a superar lo más pronto posible. Pero cuando unas personas tienen miedo, ahí es cuando los otros pueden tomar las oportunidades. O sea, unas personas lo ven como un fracaso, otras personas lo pueden ver como algo positivo desde el punto de vista de inversión. Porque hay algunas personas que por alguna circunstancia personal necesitan vender. Y entonces ahí, como en este momento hay menor número de compradores, los precios están mejores. Y ahí está la ventaja para los compradores. Para los compradores, así es. Y aparte eso se ajusta, se ajusta al hecho de que el interés está mejorando, ¿sí? Y digo mejorando en general. Pueden haber excepciones, pero en general la gente está tomando más beneficio en el interés de la hipoteca. Sí, eso es cierto. Yo pienso que, perdón, no, que esa es como la clave de estar asesorado por un profesional que te esté indicando, o sea, las cosas. Qué pena, mi perro, que está llamando la atención de un profesional que te asesore y te indique y vea la, como se dice, la foto completa y no solo este lado. Y también lo que decían ahorita con Vicente, hoy por hoy la tecnología está para tomar ventaja de ella, hay que aprovecharla. Los virtual tours, un floor plan, unas fotos profesionales. Es decir, hay muchas herramientas, mucha tecnología que nos permite realmente facilitar el proceso. Las firmas hoy por hoy son electrónicas, desde el mismo celular. No es como antes que imprime, firme, escanee. O sea, todas esas ventajas tenemos que aprovecharlas. Ya, sí, y estamos hablando de una manera teórica, sino de una manera práctica. Tenemos varios clientes que durante estos días han comprado, han comprado, han visto la propiedad a través del Vitor Tool, han visto el floor plan, entonces han visto la división, entonces las han comprado a través de qué, del sistema. Y todo se puede llevar a cabo de una manera muy, muy, muy fácil. Entonces, se puede aprovechar de que la propiedad como tal está disponible, pero se está mostrando bien y se puede acceder a través del sistema de internet y todo. Claro que sí. Y para darles un ejemplo, por ejemplo, hay un cliente que, obviamente, muchas personas tienen sus ahorros invertidos en inversiones y como la bolsa ha bajado, pues han perdido dinero. Entonces, por ejemplo, hay unos clientes que han perdido 5,000 dólares en sus inversiones. La gente se asusta porque, obviamente, 5,000 dólares es dinero. Claro que sí. Para perder en un par de días, pero perdieron 5,000 por acá, pero comprando, acabamos de comprar, por ejemplo, una propiedad 25,000 dólares más abajo de lo que se vendió la última hace 15 días. Imagínate, eso es el balance. Sí, correcto. Entonces, esas son las oportunidades que hay que buscar. Y, bueno, y obviamente siempre estamos disponibles a aquellos que quizás quieran comprar, pero piensen, no, todavía no es momento para mí, no estoy preparado, no sé si pueda calificar. Igual estamos haciendo videoconferencias a través de Zoom. Claro. Muy práctico y los podemos asesorar sin ningún compromiso para que comiencen a organizarse para poder llegar a lograr la meta de comprar su propiedad. Claro, importantísimo empezar a trabajar ya en esa meta, en ese goal que tienen de comprar su propiedad. Claro que sí. Así es. Bueno, otra pregunta interesante que nos ha llegado es, en este tiempo del COVID-19, atraso mi mudanza, me puedo mudar, si se muda la gente, ¿qué hago si llega el día del cierre y todo esto sigue como está? Entonces, bueno, realmente tenemos que seguir las regulaciones y lo que está sucediendo hoy por hoy es que la vivienda es un servicio esencial, por ende, las inspecciones y las mudanzas siguen siendo un servicio esencial. Claro. Así que se sigue mudando, obviamente con las precauciones, la distancia social de mínimo dos metros, pero se siguen llevando a cabo hasta el día de hoy. También sí, tener en cuenta si se están mudando a condominios, obviamente informarse primero de cuáles son las normas y regulaciones que están llevando a cabo en estos momentos las propiedades de management. Total. Y si uno maneja, eso es correcto. Sí, importante no asumir, sino informarse antes porque, pues, bueno, ya estás con tu mudanza ahí para no llevarse sorpresas con ello, pienso yo. Así es, así es. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas en línea. Cuéntanos, Anita, ¿alguna pregunta? No, hola, Marcela, Juan Carlos, ¿cómo están? Saludos, saludos desde casita. Bueno, en este momento no tenemos ninguna pregunta. Ok, perfecto. Entonces, quiere decir que estamos cubriendo bien el tema. Que está quedando todo claro. Bueno, quería también devolverme un poquito a la pregunta que hizo Mónica León con respecto al porcentaje, cómo sube el porcentaje de la renta. Si es un contrato nuevo, obviamente el landlord va a tener la posición de poder subir anualmente de acuerdo a cómo suba la inflación. No lo puede subir arbitrariamente, sino de acuerdo a la inflación, a lo que se estipula cada año. Y si la persona obviamente simplemente salió, está mudándose a un nuevo lugar, el landlord va a decir en cuánto quiere rentar su propiedad. Y lo va a rentar de acuerdo al mercado. O sea que el landlord tiene derecho a, la primera vez, de rentar la propiedad de acuerdo al valor del mercado. Lo que está rentando unidades o propiedades similares. Pero después del primer contrato, lo que suba es lo que el gobierno otorgue. Claro que sí. Bueno, le mandamos saludos a Natalia, a Adriana, a Ángel, aquí a María. Abrazos a todos. Cuídense mucho, ¿ah? Hay que cuidarse, hay que salir lo mínimo, hay que tomar conciencia, ¿verdad? Así es. Hay que tomar conciencia. En cuanto a nosotros estamos cuidando a los demás, ¿sí? Estamos protegiendo a los demás. Ahora están extendiendo un poquito más todo, las escuelas se quedaron extendidas hasta mayo 4. Correcto. Hay que tener de verdad cuidado, están en nuestras manos que no se siga extendiendo y contagiando más. Y eso se acaba de rápido. Es importante. En el nombre de Dios que así sea, estamos viviendo momentos históricos, pero siempre con positivismo y con optimismo. Porque sí, mucha fe, mucha fe, porque yo digo que aunque sea la situación un poco tensa y de mucho cuidado, pues siempre hay un mañana. Y obviamente, como en el pasado, pues vamos también a salir adelante y triunfante de esta situación. Amén. Por eso, quiero dar un saludito a las personas que nos están viendo. Está Jorge Hernán, también Ángela Olga, Mónica León, Betty Pineda, Luis Montero, Martín de Narváez, María Zambrano, Miriam Arteaga, Natalia Gauto, Sonia Valencia. Un saludito a todas las personas que nos están viendo. Hola a todos. Gracias por vernos. Y recordarles que también pueden darle share a nuestro programa, compartirlo en los diferentes grupos o en su muro personal para que de esta forma esta información le llegue a más personas que les pueda interesar todo lo que se está hablando el día de hoy. Claro, igual, yo también quisiera decirles que, pues si en este momento no recuerdan o no se les viene a la cabeza cualquier duda que tengan, igual nos pueden contactar luego, mandarnos un mensaje, nuestra información está en línea de cómo nos pueden contactar. Y con muchísimo gusto trataremos de resolver sus dudas. Si en el momento igual no la sabemos, pues con muchísimo gusto podemos investigar con el fin de poderlos ayudar y aclararles cualquier inquietud que tengan. Yo pienso que esta es una temporada justamente para eso, ¿no? Para, como tenemos mucho más tiempo, debemos asesorarnos, investigar, preguntar sobre temas que siempre hemos querido saber. Y yo sé que muchas personas allá que lo están viendo, tienen muchas dudas, desean saber cómo comprar, cómo vender, cómo invertir. Todas estas personas están queriendo saber y nosotros estamos aquí dispuestos a informarles. Claro que sí. Y usted, ahora que tenemos tiempo, que las cosas están un poquito más suaves en cuestión después de estar corriendo de un lugar a otro, pueden anotar sus preguntas, los pueden mandar sus preguntas a través de Facebook, a través de nuestros e-mails, a través, los pueden llamar y estamos completamente dispuestos a asesorarles. Así es. Así es, porque acuérdense que en Real Estate siempre, siempre en el transcurso de la historia han habido muchísimas especulaciones. Hemos tenido casos, escuchando personas que dicen, no he comprado porque estoy esperando que bajen los precios. Y está esperando hace 10 años. Así es. Es en serio, parece un chiste, pero es en serio. ¿Qué sucede? Que en un mercado normal, a pesar que sube o baje, en 10 años es el promedio en que un valor de una propiedad se duplica. Imagínate el dinero que se pierde esperando, esperando, esperando. Claro. A pesar de subidas y bajadas, la vivienda es una necesidad primaria que siempre va para arriba y sobre todo en Toronto y sus alrededores, que es una ciudad, un lugar tan apetecido. Entonces, aprovechen. Aprovechen y los que ya tienen su casa, siempre mirar la opción de, bueno, ya tengo mi casa. Cuando es momento de comprar una segunda propiedad, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, de qué manera lo podría hacer. Para todas esas preguntas, aquí estamos. Claro que sí. Con muchísimo gusto, como dicen, bueno, ya vieron un equipo dispuesto a ayudarlos, a servirlos en cualquier momento. Aún en estos momentos tan, tan, como se dice, inciertos, inciertos para algunas personas, pero aquí estamos para compartir información, para ayudarlos y estar seguros de que no van a dar pasos en paso. Así es. Gracias. 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 Gracias.